en esta oportunidad vamos a aprender cómo se puede grabar una reunión en el google meet o también presentar pantalla ya que el google me también ofrece diversas funciones para lo cual vamos a ingresar primeramente una reunión de google meet acá ya tengo el link de una reunión creada control 6 al google control v entonces ingresamos a la reunión acá debemos tener en cuenta que acá está la cuenta que se va a ingresar a la reunión si no quiere con esta cuenta se puede cambiar de cuenta se desactiva el audio y el video depende de usuario y luego se ingresa a unirse ahora cuando ya está dentro de la reunión acá se puede ver a los participantes acá está el chat personas participantes y luego ahora vamos a aprender cómo se podría presentar cuando quieres presentar la pantalla te aparecen tres opciones toda la pantalla una ventana o una pestaña en esta pestaña debemos tener en cuenta que se requiera la pestaña de google front ya que se puede presentar sólo una pestaña por ejemplo podría ser este de acá o otra pestaña que se abre o no podría ser un archivo en línea un cambio en una ventana se refiere a todos los archivos que están abiertos dentro de la laptop podría ser un documento Word un ppt un excel dependiendo no en la tercera opción de toda la pantalla se presenta como su propio nombre toda la pantalla y se presenta archivos, videos, todo el google, el Word, el ppt estas son las opciones ahora acá en estas opciones acá aparece para grabar la reunión acá se dicha un grabar reunión pero debemos tener en cuenta que la reunión se va a guardar de la grabación de google drive de la persona quien creó la reunión por ejemplo acá un ejemplo es iniciar y va a iniciar con la grabación automáticamente dependiendo de la calidad de tu línea para detener se va a esta opción de tres puntitos y se guarda en detener la grabación bien acá nos muestra la grabación se guardará en la cuenta del google drive de tal persona de quien grabó la reunión y de esa manera se detiene la grabación y luego se puede ir a verificar al google drive de ahí estará guardado la grabación acá también hay diversas opciones como cambiar el diseño de los participantes que van a aparecer en este lado también pantalla completa hay diversas opciones que se podrían ingresar a cada uno de ellos para activar el audio es muy fácil solo se machuca acá el audio y también el video se activa acá no la cámara y para finalizar la llamada solo se puede dar acá y salirse la llamada o utilizar toda la pantalla eso es la sección difícil eso es todo debemos tener en cuenta que hay que ingresar a una reunión debemos tener el link o bien el número no de esa forma se accede rápidamente una reunión en google me y y y y y y